En el bloque regional y de congresistas que se llevó a cabo en la capital Vallecaucana este lunes 20 de enero, se presentaron los compromisos presupuestales para las prioridades de la región, entre los cuales se tomaron temas como la malla vial y el tren de cercanías, el aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón, entre otros, donde el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, reiteró la preocupación por el mal manejo de los recursos económicos que impulsan este tipo de obras. Nuestro gobierno insiste en la necesidad de tener una renegociación de la malla vial que nos posibilite incorporar los ingresos a Cali, la importancia y lo fundamental de tren de cercanías para integrarnos regionalmente, la importancia del aeropuerto de Cali en una nueva concesión de inmediato y por supuesto nuestro desarrollo está atado a Buenaventura y al dragado del puerto. Aspiro a que el gobierno central comprenda que hace muchos años que los caleños y vallecaucanos pagamos peaje y por tanto no debería ser tan difícil volver a adelantar la concesión para poder volver a tener inversiones que movilicen el empleo. Por su parte, Norma Hurtado, representante a la Cámara por el Valle del Cauca, ha señalado que hace más falta de atención por parte del gobierno nacional. Sí, no, es lo que hemos venido diciendo, el señor alcalde cerró algo que venimos diciendo todos y es que el gobierno nacional no está siendo deferente, proactivo, colaborador, decisivo con el Valle del Cauca, eso es lo que nos preocupa, pero también tenemos que mirar mucho más atrás y eso tiene implicaciones, es un coletazo que traemos de ausencia de agenda del Valle del Cauca en el gobierno nacional. La venimos rescatando con Dilian Francisca Toro, creemos en la gestión de Clara Luz Roldán y Jorge Iván Ospina, sumado a la bancada parlamentaria, pero otros departamentos nos tomaron ventaja. Ante esto, los congresistas han expresado que articularán las fuerzas entre autoridades locales y departamentales para solicitar al gobierno nacional mayores inversiones que permitan un desarrollo en el departamento y en Cali como ciudad principal de una región que hoy requiere urgente de recursos económicos.